Hola, soy Diana Karenina de Vida Vegana y en este video quiero hablar un poco sobre mi experiencia con la vitamina B12 y este video lo hice en colaboración con mi amigo Nicolás Zúñiga del canal Fitness Vegano. Tiene una información súper valiosa para todos los que estamos como en la onda de fitness, de hacer ejercicio, de cómo comer saludable siendo vegano. Por favor chequen su canal, vayan a darle todo el amor vegano. Y pues esta es mi experiencia con la vitamina B12. Algunos de ustedes sabrán que hace unos meses tuve una lesión en una pierna por ir al gimnasio y cargar mucho peso sin tener como la fuerza necesaria, entonces pues me lesioné una pierna. Yo pensé que iba a ser un desgarro, algo que se quita fácil, pero pues ya llevo unos buenos 7 meses con este problema y no puedo avanzar, no puedo mejorar. En todo este tiempo que he sido vegana, que es un poquito más de año y medio, no me había suplementado con la vitamina B12. Personalmente yo sentía que no la necesitaba, no tenía como ningún síntoma que indicara que ella necesitara vitamina B12. Sin embargo, pues sí, en el curso que yo tomé de Plant Based Nutrition, los médicos indican que es importante suplementarnos. Tengo síntomas que indican que hay problemas con los nervios porque tengo sensación de ardor. Pues bueno, hace una semana decidí empezar a tomar B12. Me he sentido mucho mejor. Llevo una semana con este suplemento. No he mejorado del todo todavía. Y pues si en una semana no termino de mejorar, me van a hacer una resonancia magnética para ver qué es lo que verdaderamente está pasando adentro de esa pierna. Sin embargo, quería hacer un video exponiendo mi problema y de alguna forma mi irresponsabilidad por no haberme suplementado con esta vitamina que es muy importante antes. Los síntomas de la deficiencia de la B12 pueden ser fatiga, anemia, problemas digestivos, falta de apetito, náusea, falta de menstruación, sensación de adormecimiento como el cosquillitas en tus manos y en los pies, ansiedad, diarrea, depresión, frecuentes infecciones respiratorias, impotencia e infertilidad. Yo sé que estos síntomas son como muy amplios, pero si sientes que puedes tener una deficiencia en la vitamina B12, sería bueno que te hicieras un estudio de sangre. Eso es en cualquier laboratorio. Y sí es bueno que nos suplementemos. La vitamina B12, ¿qué es? Es una vitamina soluble en agua que se encuentra solo en las bacterias, en ciertas bacterias que están en la tierra. Pero como ahora la industria agrícola ha dejado de alguna forma estéril esa tierra de esas bacterias para evitar que nos contagiemos de ciertas enfermedades y así, pues esa vitamina ya no se encuentra en los alimentos que consumimos. Por eso es necesario suplementarnos. La vitamina B12 que yo empecé a tomar es esta que se llama de marca My Kind Organics. Es en spray, la verdad es que sabe rica, sabe como a frambuesa o una cosa así. Te la pones en la boca abajo de la lengua porque se absorbe mejor. Y pues aquí viene, ¿no? Es vegano, gluten free y todas esas cosas felices y orgánico y todo. Pueden tomar también el complejo B. No dejen pasar de lado su salud y el asunto de la vitamina B12 sí es importante. Si quieren saber el chisme de qué pasa, si voy a necesitar resonancia magnética o no para ver qué onda con la pata mala que tengo, háganmelo saber en los comentarios y con gusto les hago otro video poniéndolos al tanto de ver si sí fue la vitamina B12 o qué onda con esta piernuchis. Para cuestión de las dosis, yo estoy tomando esta que por cosita de spray te da 500 microgramos de vitamina B12 y lo hago una vez al día. Esto, estoy tomando las recomendaciones que da el Dr. Greger de NutritionFats.org. Les voy a poner el link de su página y con los videos donde él habla sobre la vitamina B12 y cuánto es bueno suplementarnos por día. Él dice que es ideal suplementarnos aproximadamente 250 microgramos por día. Yo estoy aquí haciéndolo doble porque de todas formas no importa si tomas un poco más, se va en la orina el exceso de la vitamina. Y de todas formas, si tienen como médico de cabecera, consulten para que les indique cuál será la mejor dosis para ustedes. Y pues quise hacer este video para recordarnos a todos que es muy importante comer bien, tener una dieta muy abundante y balanceada. Más si somos veganos porque los alimentos son calóricamente menos densos que los productos animales. Si tienen dudas sobre cómo comer vegano de manera que nos estemos nutriendo perfectamente, les recomiendo mucho este video de Nicolás que me encanta mucho. Chéquense todos los videos de su canal, la verdad. Tiene otro video sobre los suplementos, los suplementos que él utiliza. Igual se los voy a poner por acá para que lo chequen. Y ya para terminar mi choro, quería darles muchas, muchas gracias por los 11 mil suscriptores que ya somos en el canal hasta ahora. ¡Yay! Muchas gracias a todos ustedes por darle like, por verlos, por compartirlos. La verdad es que me ha ayudado mucho. Soy muy feliz haciendo estos videos y compartiéndolos con ustedes. Vienen muchísimas más recetas en camino. Y tengo una pregunta final. Me gustaría hacer un recetario. Tengo muchas ganas de hacer un recetario con recetas nuevas. Y quería ver qué tipo de recetas les gustaría ver ahí. Si quieren que haga como algo más de comer saludable y delicioso. O como cosas más para la escuela o el trabajo. O qué tipo de recetas les gustaría ver en el canal y en este recetario que quiero hacer para ustedes. Pues nada, muchas gracias por verlo. Por estarse suscribiendo. Por apoyarme. Por comentar siempre con toda la actitud. Recuerden suplementarse. Chequen los links que les dejo abajo para que obtengan ustedes más información y conocimiento sobre la vitamina B12. Hablen con sus médicos. Y los quiero mucho. Amor y paz a todos. Y pasen un día excelente. Adiós. Adiós.